mi ex es que tiene ahí el traje prácticamente bien soy Spiderman con razón todo el mundo sabe que este equipo es Spiderman ¿dónde estás? ¿estás listo? ¿para qué? ¿en serio? ¿la pinta ya casi llega y tú navegas por la red? ma, ya nadie dice navegando por la red ¿puedes vestirte por favor? con que sí, ¿eh? te pusiste el labial bueno realmente te gusta este tipo, ¿no? quiere que le coma el pastelón ¿miles? lo siento la próxima vez te prometo te amo si, Marce está escapando de todas las responsabilidades, oye no respetas, señora piracia mamá latina tenía que ser y el caballero de la noche oye encontré una base que les pertenece a esos piatas de safari y a cazadores como se autodenomina también descubrí el nombre de su jefe Craven y él mató a Scorpion y tiene toda una lista de supervillanos ¿espera? ¿qué? ¿esto significa que Lee? no lo sé pero esta lista es extensa deben ser las personas de las que Marco nos advirtió estaban cazando a Sandman imposible y Felicia también está en su lista Black Cat ¿tu ex? exacto no me escucharás si le digo que está en peligro pero tal vez escuche a alguien que no conoce si MJ te da una dirección ¿estarías dispuesto a encargarte? te tengo gracias en serio debo despejar un poco mi cabeza pero llámame si surge algo y encontraremos a Lee el señor de la noche ¿qué ocurre en el vecindario? mi tan mister animal el señor de la noche es el niño tal vez deba buscar un escondite de cazadores hermoso puesto de vigilancia equipo ¿les importa si lo derribo? uy pendejo pero si ya estaba mi roto rápido eso es tú arriba eso es y ahora es algo nada como la azul sería una pena que algo le sucediera lo bueno es que yo nunca me tengo que preocupar porque falle mi camuflaje el señor de la noche mitad hombre mitad animal ¿qué dice Tellez? fue gardo pero eso de colegues o villanes como que me pero bueno es lo que en la actualidad hay que tolerar exacto exacto nosotros también tenemos nuestras pelejadas en nuestro tiempo dijo que eran refugios para Black Cat voy camino a la primera gracias por ofrecerte hacer esto Pete puede quedar un tanto sorprendido por Felicia sé que estás ocupado con el ensayo de la universidad genial siempre tengo tiempo para Spiderman se ve que nos parecemos en eso de equilibrar el trabajo y el resto de nuestra vida batallo para terminar mi historia de los cazadores puede que conserve mi trabajo pero ustedes con lo que le pasó a Scorpion y con Lee desaparecido no me concentro mientras esté allá afuera MJ no no dejes que te consuma lo mejor será enfocarse en la tarea en cuestión eso no es todo cuando enfrenté a Lee conseguí nuevos poderes son azules y raros no soy experta en poderes arácnidos pero ¿podría ser por el estrés? estás pasando por muchas cosas pero no estás solo incluso si Pete y yo aún estamos tratando de resolver todo una cosa a la vez ¿cierto? lo encontraremos lo sé gracias MJ y Miles ten cuidado con Felicia no puedes confiar en ella no importa lo que te digan adviértela sobre los cazadores y sácala de la ciudad entendido te avisaré cuando llegue muy bien avancemos más para allá aunque lo he dicho voy a dedicarme un poquito a hacer misiones secundarias pero que termino mi sandwich quedaría mejor ¿qué es el de aquí? ¡uh! o sea si fuera rico también le sacaría provecho a esa vista también me preocuparía estar lanzando pelotas desde el techo constantemente pero supongo que las pueden pagar dices ese traje está bacano pero es Peter más colombiano ah bueno sí vamos a ponerle otro traje ya le pusimos otro traje a Peter vamos a ver que otro traje tenemos para Miles ¡ah! este está espectacular ¿qué o qué? este es ya sí un poquito de escalzurriado vamos a crearle los estilos y le ponemos el azulito este me llaman Nightwing en el caso cuando pasan por aquí abajo puedo cazarlos eso es ¡jajaja! ¿sigilo a mí? de verdad si yo soy el sigiloso tengo seis puntos de habilidad usarlos ven aquí ya llegó el descanso que ordenaste ¿me toco acá? vamos generando unas lesiones ahí de recuperación de por vida peligro 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 hay alguno que no esté peligro ¡ay mira! este se se despeligrea por momentos ¡ay! oh no lo cogí despeligreado un mira que es tengo mira miren miren esto aquí ¿qué pasa? rastreo el sonido ah este se quedó solo lo echemos para acá No debo distraerle Bueno, 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 bueno Sigiloso No, soy el señor de la noche De verdad ¿Qué? Ay, me puta Tranquilidad Tranquilo Estos bichos no me están gustando nada ¿Qué más hay? ¿Ya? Volver con telaraña Alguien se va a cansar de esperar estos paquetes Si vieron la solvencia con la que manejo el sigilo Va A estos dos tengo que tomar el bote, ¿no? Si, funcionará, sin duda Se lo hubiera tomado mientras lanzaba el balón Estuve lento ahí Nueva York La meca del básquetbol Por supuesto que puedes jugar en cualquier parte con un balón y una red Pero cuando hay gente en los departamentos mirando Los demás jugadores diciendo tonterías Y el sonido del caucho golpeando el asfalto Por eso lo llaman el juego sin pedido A ver, sigamos pues Vamos aquí Creo que será luchar contra gente esta Aunque si fuera más que todo Sigilo se agradecería, oye La verdad, muchas veces me gusta Me encanta Me gusta, ¿sabes? Me encanta el sigilo ¿Listo para las clases en la escuela de cazadores? Debo llevarlos a la escuela La escuela de los golpes ¿Has visto un científico? Fue malo, Miles Así somos Fue parte de mi Spider entrenamiento Al menos la información del escondite sirvió Están mejorando el armamento de sus vehículos No lo permitiré en mi barrio A ver No lo permitamos entonces ¿Dónde están los pirogos? Todo esto es un sueño Solicito estados de patrulla Que alguien vaya a revisar Voy a revisar Voy a revisar Ya te ayudo yo con eso ¿Qué pendejo? Nos puede implicar un problema Seguro dice Venga para acá Gracias por tu cooperación Tenemos que ir a llevarlo con calma No, no combate errores No, no combate errores No, no combate errores ¿Qué piensas? Ay, si me caigo Ah, es que tengo que entrar por aquí ¿No? Sí García Márquez Ven para aquí Fuera luces Tenemos que hacer algo con este bicho Ah, no No, no Si Me empapaba Y me dan los pies Estoy seguro pero estabas peligrando ¿Este se ve peligroso? Pero ya no Perfecto, seguimos Que no pare la fiesta, don't stop the party ¿Pero estos no se inmutan? A ver si sigue sin inmutarse, perro Ustedes dirán, ¿lo mataste? Muchachos, Spider-Man nunca mata ¿Y ese guapo que sale en la portada? Ghost Soy yo Imagínate Ven para acá La habitación está libre Despeja el resto de la base Vamos a ver que tengo que hacer esto en todas partes Bueno ¿Vieron la profesionalidad con la que voy? Me llaman El Spider-Man negro Me llaman aquí Allí Y allí El Spider-Man negro ataca de nuevo Soy el señor de la noche Mitad hombre, mitad animal Ven para acá Ya sabía yo que te iban a descuidar, muchacho Tenía una inteligencia artificial que supere mi inteligencia La verdad sí las hay, pero Tento creer que no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ustedes dirán, ¿por qué no lo tumbaste encima? ¿Por qué hay más gente por ahí? Y se alertaría ¿Se mueven? ¿De verdad? No perdemos casa Repírense al punto de encuentro Vamos con esto Ven para acá Qué pena ser tú Uy, un leóncito Eso sí tenemos que cogerlo Desde aquí arriba Ven para acá ¿Dónde más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Quedan dos torretas más ¿Qué no vayas a ningún lado? ¿Qué? ¿Eres mío? Vamos que se escape ni nada No hay más cazadores en esta área Pero la base aún no está despejada Qué verdad Me merezco la canción El señor de la noche Mitad hombre, mitad animal Solo queda una torreta Busca el panel del servidor Y desactiva esas torretas El panel del servidor Solo quedan algunos cazadores En esta base El conocido panel del servidor Otra vez Eso es Hiciste polvo a esas torretas Intenten actualizar eso, tontos Vemos vampiro Por la ventana, mi perro Elimina a todos los cazadores De la base A ver si entremos otra vez aquí Que si toca, toca Vemos que ya están señalizados Mal día para ser un mal hecho ¿Esto qué es? ¿Manipulado? ¿Manipulado? No más refuerzos Los cazadores están a punto de sentir Que sus amigos los ignoran Bueno, bueno, bueno De verdad El sigiloso soy, oye Parezco un ninja No debería ser Spider-Man Sino Ninja Spider-Man Debo pensar en un mejor nombre para Para esto Ustedes dirán ¿Ni te preocupas por ver si están en peligro? Hay que estar solo, muchachos De verdad Imposible que yo falle Falla Y solo queda el último Vamos a darle duro Contra el mundo Los datos básicos que obtuviste del escondite Muestran otro cuarto aquí ¿Tendrá información útil sobre los cazadores? Otro cuarto útil Bien, vamos allá Puedo trabajar con esto Veamos ¿Ah? Un archivo encriptado Sasha Deja ya esa obsesión Regresa a casa conmigo mientras todavía haya tiempo Se nos acabó el tiempo, mi amor Y tus hijos Harán que corra sangre para controlar nuestro imperio Los cachorros deben ganarse su lugar Como los demás Me verán como un obstáculo Y luego ataca primero La familia de Craven Parecen Geniales Podrían ser un problema futuro Deberíamos encargarnos de todas sus bases Por si ¿Sabes qué trajes nuevos tengo por aquí? Esto está pelle Esto sí es de ñerito De ñerito, ñerito Vámoslo Y pongámoslo Oh Así Con chaqueta roja Tengo que bermudas Chaqueta roja Sudadera Ñerito Me he dado cuenta Que el diseño de esa araña De la espalda de Miles Es un vestido elegante de mujer ¿Un vestido elegante de mujer? Venga, a ver ¿Cuál es la otra que tenía este? ¿Es de un vestido elegante de mujer? ¡Ay, sí! Y con severas tetas ¿Quién lo diría? Uy ¡Qué observador tu uso! En rojo Y seguimos Creo que quedó mirando la cámara Ok Bien Ya sea en el escenario O al aire libre ¿Dónde más puedes ver A leyendas actuales Y futuras Actuando todos los días? ¿En Londres? Está muy lejos Y para arriba Ush Bueno, qué buena A ver Selena Kyle Ahí se Apila las uñas Es el momento perfecto Para usar la tecnología Mejorada de realidad Aumentada de Ganki Pusemos La moda Arañazos ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas De arañazos Con rastros de metal Las revisaré Para ver si coinciden Con sus garras Debo aislar los componentes Moleculares De la limadura de metal Que encontré Deshacer Deshacer Ahora sí Tengo que tener Cuidado Eso Y aquí Un poco de lo mismo Aislada La que tengo aquí colgada ¿Qué más? Perfecto Tumstelo Coincide Listo Es ella Rayones de sus zapatos Parece que tenía prisa Estaba agarrando algo De esa caja en la pared Parece una caja de seguridad Pero está vacía Cazadores Con esto puedo reconstruir la escena La atacaron Pero huyó Ya están pisándole los talones Por esto es que hay que advertirle A la ciudad sobre los cazadores Podría estar Manténme al tanto Debe ser ella 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 Debe ser ella